¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cada vez me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y horas No es vero por besarte Dormirme en tu boca No es vero por decirte Que el mundo se equivoca No es vero por besarte Dormirme en tu boca No es vero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca No es vero por besarte Dormirme en tu boca Dormirme en tu boca No es vero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Cualo